¿Qué es la subasta de Venezuela? Ya para octubre vamos a estar con un nuevo sistema de oferta en Petro. No voy a adelantarme porque eso va a ser algo que va a revolucionar el sistema cambiario de Venezuela. El Petro entra en el sistema DICOM en octubre. Pero mientras tanto vayan todos los empresarios del país, todos los empresarios que tienen inversiones, que vienen de distintos lugares del mundo. Ahí está el DICOM funcionando transparente. Hemos hecho un conjunto de flexibilidades a partir del día de hoy y los hemos adecuado para que pueda participar sin limitaciones de ningún tipo a todo inversionista que tenga dólares o que quiera comprar dólares. O toda persona natural, ¿qué llaman? Doctora, doctoras. Toda persona, todo ciudadano, ciudadana que necesita una cantidad de dólares para alguna operación, para alguna actividad, para un viaje, puede ir a DICOM, a las casas de cambio y a sus representantes legales de los bancos para obtener la moneda convertible. Digo dólar, como digo rublo, Joan, Jen, Petro, Lira Turca, etcétera, etcétera. Bueno, compañero. En tercer lugar, hoy entró en vigencia temprano el Banco Central de Venezuela, así lo decidió y lo anunció un encaje legal especial dentro de la política de disciplina fiscal, nosotros hemos hecho un programa bien pensado, bien elaborado, correctamente integrado, técnicamente perfecto. El programa de recuperación económica que va dando buenos resultados en su arranque, pero que tiene una proyección de mediano y largo plazo, de estabilidad definitiva de las cuentas públicas de Venezuela. Bueno, yo quisiera que, compañero Tarek El Aysami, le explicara a la comunidad nacional, porque Venezuela, todos los venezolanos tenemos que estar muy bien informados, muy bien informados, y volvernos expertos. ¿Qué es la disciplina fiscal? ¿Por qué es importante la disciplina fiscal? La masa monetaria, su circulación, el equilibrio fiscal, monetario, presupuestario. ¿Por qué es importante para el funcionamiento de la economía real, de la economía de todos los días? ¿Por qué esta decisión de este encaje legal necesario para seguir apuntando hacia un equilibrio que controle el ataque especulativo e inflacionario? Por favor, Vicepresidente Sectorial de Economía. Buenas noches, Presidente. En efecto, usted lo acaba de explicar de manera sencilla y muy llana para que el país lo comprenda. El encaje legal marginal decretado hoy por el Banco Central de Venezuela, al 100% de los depósitos que hace el Estado venezolano al sistema bancario nacional. Eso incluye bancos públicos o bancos públicos y banca privada. Significa eso, Presidente, es una medida antiinflacionaria, anti-especulativa, para que la masa monetaria que llega al banco sea destinada para el propósito por el cual fue acordada, que es para el pago de nóminas. Y que el sistema bancario no utilice ese dinero para reciclarlo o para inyectarlo a otros destinos como créditos comerciales que terminan siendo utilizados para irse al mercado especulativo o a la compra de divisas especulativas. Es una medida de protección de nuestro sistema financiero y así garantiza de que el dinero vuelva al Banco Central y sea utilizado para el propósito que es inyectar dinero a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Correcto, muy buena explicación. Muy importante. Igualmente, hoy arrancó el plan de ahorro en oro. Bueno, tuvimos Silvia y yo temprano. Aquí tengo mi certificado de custodia de título soberano de un lingotico de 1.5 gramos. Es el certificado número 001. El número 1. Certificado de ahorro en oro. 3.557 bolívares. Fuimos temprano en la mañana al Banco Central de Venezuela. Ya había gente esperando para comprar su certificado. Aquí estoy, mira. Yo llamo a toda Venezuela. Había pensionados y pensionadas, mis hermanos y mi hermana. Vengan los pensionados ahora que cobran completo todo y luego, yo le digo, inviertan en oro. Es la mejor inversión que puede haber. Este plan es único en el mundo. No hay ningún gobierno del mundo que haya sacado un plan para certificados respaldados en oro. El oro. Material más sólido de ahorro del mundo. Mi certificado. Aquí está el lingotico que sustenta el certificado. Lingotico de 1.5 gramos. Igualmente, Cilia tuvo el certificado número 2 hoy en la mañana. Y compró en 5.900 bolívares. Su lingotico invirtió en su certificado de ahorro de 2.5. 2.5 gramos. Y ya comienza, miren. Yo les hago un llamado a las cajas de ahorro. Para que actúen. Garanticemos que actúen las cajas de ahorro. Los trabajadores, las trabajadoras. La clase media venezolana. Los comerciantes. El ahorro respaldado en oro. Eso no tiene pérdida, pues, como decía Jorge Rodríguez en estos días, en un comentario. No tiene pérdida, porque el oro está allí, tiene un precio internacional fijo. Este certificado está anclado en oro. Cuando yo lo reclame dentro de un año, me lo calculan en oro, y están mis bolívares soberanos ahí, uno detrás del otro. Es mi ahorro. Mi ahorro. Pero, además, yo tengo pensado, mis aguinaldos, convertirlos en certificados fraccionados y regalarles a cada nieto un certificado de ahorro para que los nietos tengan su certificado de ahorro dado por su abuelo. A cada uno de nuestros hijos su certificado. Lo voy a convertir en mi regalo personal, pues, con los aguinaldos, cuando me los depositen, los aguinaldos. Una parte de los aguinaldos. Ahora, si usted ve que están especulando en algunos precios por ahí, compre oro. Véngase para acá. Yo le estoy dando esta oportunidad al pueblo de Venezuela, porque este es el oro de Guayana. Oro de Guayana. Oro nos pertenece a todos los venezolanos. Ahora usted también le va a pertenecer a través de la inversión del certificado de ahorro del plan en oro. Ha arrancado el plan de oro y arrancó bien. Arrancó bien. Estoy contento. Yo estoy feliz. Hoy estuve con el certificado, además que es bien bonito, porque esto es historia. Estamos escribiendo una nueva historia económica y financiera para nuestro país. Poniendo el acento en la felicidad de todos, en la estabilidad económica, en el fortalecimiento de la economía familiar. El ahorro es familia. Ahorro es familia. Quien ahorra, siempre tiene. Y ahora con una economía más estable, más estable, el oro le da más fuerza y estabilidad. ¿Ah? Dígalo ahí. Dígalo ahí. Que me está escuchando. Dígalo ahí. O no. O no. Si los planes de ahorro de la banca normalmente son buenos. La banca te saca, que te digo yo, un instrumento financiero y te lo va a pagar a no sé cuánto por ciento. Es bueno, uno invierte allí. Ahora yo te estoy diciendo, ven e invierte y ahorra en oro. Es el oro del país quien respalda el ahorro de la familia venezolana, del trabajador y la trabajadora venezolana. Ahora, felicito a mis compatriotas que fueron hoy al Banco Central de Venezuela. En los próximos días se va a abrir el sistema por las páginas de internet, llamado online, para que usted de manera electrónica también haga su operación y se incorpore al plan de ahorro en oro. Y en octubre, atención, en octubre arranca el plan de ahorro y de inversión en Petro. Petro. Usted podrá comprar sus Petro para ahorrar, para invertir, para comprar. Vamos, vamos, paso a paso. Paso a paso.